A través de un programa de intercambio de investigadores, el Instituto Tecnológico de Sonora trabaja con la Universidad Internacional de Grecia en un estudio sobre el uso de microorganismos benéficos para reducir los agroquímicos que se aplican en los cultivos de la región, mejorar la calidad de los suelos y elevar los rendimientos agrícolas. Por medio de este programa de intercambio, el Ipsom recibió al profesor asociado de la Universidad Internacional de Grecia, Nicolás Monocruzos, en el laboratorio que dirige el investigador adscrito al Departamento de Esencias Agronómicas y Veterinarias, Sergio de los Santos Villalobos, en donde se tienen microorganismos aplicables a la zona árida de esta región. El investigador griego dijo que este intercambio es importante porque el Valle del Yaqui es muy parecido en el clima árido de su país, de origen, por lo que puede compartir información muy importante para ambas regiones. Por su parte, el investigador sonorense, quien también es fundador y responsable del Laboratorio de Biotecnología y Recurso Microbiano de Lidson, dijo que con este programa se busca consolidar vínculos académicos y científicos con otras universidades del mundo. En este programa de intercambio lo que buscamos es justamente generar interacciones y consolidar vínculos académicos-científicos con diferentes instituciones. El estudio está enfocado a los microorganismos benéficos para mejorar la calidad de los rendimientos agrícolas y la calidad de los alimentos, disminuyendo el uso de agroquímicos. Para Sonora Diario, informó Francisco Miljares.